Teletrece tuvo acceso exclusivo a estas imágenes. Se trata de una banda que ingresó a un edificio del centro de Santiago para asesinar a una persona en su propio departamento. Utilizaron para eso machetes, armas automáticas y otros elementos contundentes. En los videos de las cámaras de seguridad quedó en evidencia la violencia con la que actuó esta organización delictual. La nota la preparó el periodista Pablo Álamos. Parecen imágenes salidas de una película de terror, pero lamentablemente se quedaron en eso solo en el parecido. De ficción no hay nada. Esto pasó en la vida real el pasado lunes en el piso 17 de un edificio ubicado en pleno centro de Santiago. Son en total nueve personas, algunos usando máscaras. Si creyó haber visto machetes en sus manos está en lo cierto. Otros dos tienen armas, las que incluso cuentan con miras láser. Lo que querían era entrar a toda costa al departamento. Querían echar abajo la puerta del otro lado, sosteniéndola, estaba quien iban a buscar. El ingreso de ellos fue mediante objetos contundentes que rompieron la puerta de ingreso para ingresar de forma violenta. Y ahí en el lugar fue cuando realizaron los disparos contra esta persona. ¿Dónde habrían recibido los disparos? También es tema de investigación por parte del organismo criminalista que está realizando esta diligencia. Se refiere a la PDI, específicamente a la brigada de homicidios. Eso porque lamentablemente este grupo logró su objetivo. La puerta la sacaron completa, entraron y dispararon. Había cinco personas adentro, dos se escondieron en el baño, otras dos mujeres salieron y treparon. Hasta otro departamento quedó uno ahí, el que recibió los balazos y cortes con los machetes. Colombiano su nombre, Jason Ramírez Alcalde, murió en la posta central. El disparo salió hacia la torre C, impactó en el vidrio del vecino, del piso 18 de la otra torre. Y incluso entró a la parte de atrás, a la parte de atrás del respaldo de la cama. Las cámaras de seguridad fueron fundamentales para la identificación de algunos de los atacantes. Varios eran conocidos por personal de carabineros de la primera comisaría, los mismos que la intersección de Teatinos con San Pablo pudieron detener a cuatro de ellos. Más tarde se detuvo en quinto. Allá, la PDI sigue haciendo diligencias para establecer la identidad de los otros cuatro integrantes de la banda. Creen que el asesinato del lunes habría sido por encargo. Tendría relación con quienes practicaban el comercio sexual y el microtráfico de drogas en el sector del Parque Bustamante en Providencia, donde el pasado 3 de agosto, uno de los detenidos, Kevin Bajaña Andrade, ya había hecho noticia. Ese día Kevin no era quien buscaba carabineros. El detenido fue un detective de la PDI, quien en estado de ebriedad y después de que le robaron su celular, persiguió a los supuestos ladrones y les disparó. Uno de esos falazos fue el que hirió a Kevin en una de sus piernas. Aseguró inocencia e incluso dijo que lo único que quiso era ayudar al funcionario a entregarle su teléfono que se lo había encontrado en el suelo. Quizás el detective no estaba tan equivocado. Eso sí se toma en cuenta que Kevin, en el pasillo del edificio ubicado en calle Merced, vestida de polerón gris, tenía un arma en su mano y es quien habría disparado. Hasta el momento, como se ha desarrollado la investigación, tenemos y hemos logrado la detención de cinco de los involucrados y se siguen desarrollando las diligencias investigativas tendientes a esclarecer fehacientemente los hechos. ¿Son ciudadanos extranjeros? Sí, todos de nacionalidad ecuatoriana. Fueron formalizados por el delito de homicidio calificado. Se decretó su prisión preventiva. Rías Campenas, que van desde los 10 años de cárcel, se investiga si la banda también pueda tener participación en un robo con homicidio llevado a cabo por bicichorros en el centro de Santiago. Pesadilla. En el piso 18 no olvide que aún faltan cuatro por detener. ¡Gracias! ¡Gracias!